hola gente vamos vamos a hacer los hot rod elegantes para mí son dos rat rod y holy shot este vídeo es como decima quinta vez que trato de grabarlo por el tema de los perros pero vamos ya las ruedas yo las tengo muy muy claras son estas elegantes deportivas elegancia acá accesorios acá 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 el de acá delante la parrilla no se puede poner porque se ve horrible se ve así así que este y el holy shot no se va a poder poder poner parrilla pero si cambiar las luces y acá 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 las luces policiales sí acá al centro no se puede poner nada pero esta policiales sí y así queda ahora vamos con lo importante la pintura estaba a ser blanco la pegatina policial y el color es plateado metalizado miren lo bello que queda quedó hermoso bocina sin bocina obviamente y así queda y vamos quedó precioso el auto se ve increíble para la gente que quiera verlo mejor a gastar este es el auto el rap rod policial me recuerda un poco como si fuera un auto usado por batman así como muy elegante de la última película yo no la vi pero vi el auto no vi la última película de batman pero estos autos son muy elegantes hay distintos tipos de hot rod que son los autos que son modificados con motores muy grandes como éste que son autos muy rápidos hay distintos tipos pero estos son como los que más salen como el rat rod y el holy shot bonita que son los tipos que siempre aparece no déjame 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 avanzar vamos no no se va a girar pero bueno explote 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 y vamos ahora debo utilizar la habilidad del mister jabón va a ser un poco el camino y creo que harán los votos los bolsitos velocidad supersónica ahora necesito algo que me proteja algo rápido que me proteja cuando no me van a dar nada así que eso por lo menos eso me libera de todo lo que me estaba atacando no esto no era no me va a ganar el tipo así como vamos así como vamos me va a ganar el tipo porque no tengo nada para alcanzarlo no no tengo nada ganó el tipo no pude todo porque no me salió nada de velocidad tercer lugar mire horriblemente mejor pero bueno vamos con la de nieve veamos si acá consigo hacer algo mejor algo un poco mejor hasta el momento un mal tercer lugar muy mal tercer lugar las bocinas las bocinas no no me di cuenta vamos lo que me estoy dando cuenta que me está costando mucho grabar no porque yo no quiera grabar sino por el tema de que hay mucho ruido en la calle mucho ruido de gente gritando mucho ruido de autos pasando por fuera de mi casa y los perros yo creo que los perros me caen bien ladran demasiado a veces me gustaría vivir un poco en un lugar donde no haya nadie no 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 este no tiene resistencia este auto no tiene ningún poco de resistencia así que pero paso por el lado debo correrme para acá para pegarle a alguien los bots tienen un camino predeterminado siempre hacen el mismo camino nunca lo cambian todos los bots si van por un lado se van todos por ahí cuesta mucho que vayan hacia otro lado agarre eso quítaselo este auto gira hermoso es mi auto favorito de gemas todavía no ahora todavía no todavía no todavía no 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 lárgate no lo pude hacer que se fuera segundo lugar no pude sacarlo justo tenía la cura si no hubiera tenido la cura lo hubiera hecho bueno vamos con el rat rat acabo de utilizar el zippo mi personaje favorito este ruedas deportivas blanco accesorios por lo menos acá ya saben que no se puede poner nada ahí porque tapa las luces acá ponemos la luz y eso y nada más porque acá se pone acá atrás y no no se puede poner el accesorio vamos con la pintura blanco pegatina acá me entra un poco la duda porque puse un metalizado así es que me gusta este azul yo creo que así me gusta como se ve en el color azul sin bocina y vamos estará de día de noche no no tanto atardecer o de noche no 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 de día vamos se ve hermoso el auto este mi auto favorito el holy shot es mi auto favorito de el beach boogie island el de computador mi auto favorito en celular el 2 es el mira en beach boogie 2 es el rig rod el beach boogie island es el holy shot en beach boogie 1 es el lambini esos son mis autos favoritos mi personaje favorito en todos es el fibo mi personaje favorito en todos es el fibo hasta en el beach boogie blitz en el beach boogie blitz también el auto que uso no recuerdo si el baja boot en el 1 pero uno que es como que tiene como que es para es todoterreno no recuerdo como como se llama baja boot uno de esos uno de ese estilo vamos 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 que quiero ganar no cuidado no justo 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 no no justo el rayo suéctame dura tanto el rayo no hay problema posiblemente no pueda ganar ninguna carrera así como vamos algo me está diciendo que no ganaré ninguna carrera creo o gané una si con el holy shot por lo menos está de 12 horas abrimos estará de día si está de día perfecto perfect timing me gusta esta etapa es entretenida de jugar este giro es lo complicado de esta fase no 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 el doble quería el doble el rat rod es más elegante este es más deportivo para mí los dos son elegantes obviamente pero uno es más elegante que el otro este es más elegante agresivo y el otro elegante clásico como de gente con mucho dinero para mí el rat rod es como para gente de mucho dinero como detrás estar así este es más rudo yo a John Wick vería utilizando este auto a John Wick obviamente los vería los dos pero no me fui pero vamos no no es el amarillo acá no que desgraciado justo me roban hoy Bithor no con su habilidad no me no podría hacerme nada dame vuelta dame vuelta bien siempre me gusta reiniciarme ahí siempre eso es algo muy bueno y llegamos con el cipo casi nunca pierdo he perdido pero casi nunca pierdo ya ya están rat rat policial y pone checker ah no holy shot policial ya nos vemos en otro video adios gente chau chau ¡Gracias por ver!